Hola, yo amo las convocatorias de Mintic y siempre voy a estar presentándolas, primero que todo, porque empiezas a trabajar tu proyecto con recursos propios, no tienes que pedir patrocinios o prestado o endeudarte. Segundo, es un proyecto que arranca a trabajarse con un reconocimiento y ese reconocimiento te va a acompañar a lo largo de tu vida, siempre lo vas a poder poner como una bandera y muy orgulloso. Y tercero, esa economía, ese premio y esa plata dinamiza nuestro sector que está conformado por personas y productores independientes que no dependemos de los grandes estudios o de las grandes productoras. Mi amor y mi agradecimiento para Mintic.